¡Hola! 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 Estamos en un nuevo vídeo de la parte 5 de Fallout Shelter Así que bueno, antes de empezar quiero decir que os suscribáis Y bueno, pues vamos a empezar el capítulo 5 En el último capítulo construimos la enfermería Y tenemos mucho dinero todavía Y bueno, esta roca... yo creo que por ahora no me hace falta Porque tengo espacio por aquí y por aquí Y por aquí también Y bueno, aquí no, porque me haría falta Pero bueno, tengo espacio todavía Así que bueno, este señor me dio una... Es que esto no sé qué es Ah, bueno, una pócima o algo Así que bueno, no sé si tengo que coger... Vale, a ver, no sé cómo puedo... A ver cómo va esto Esto va bien ¡No! A ver esto Vale, vale, ya está, ya está Que tiene escopeta Cuidado con esta que tiene escopeta Pero pa' qué te acercas al bicho Vale Perfecto A ver si tenemos que aumentar de nivel Eh... No, no tenemos que aumentar de nivel a nadie Y bueno, aquí están trabajando en la electricidad Y bueno, estas dos personas están... Apuntando lo que van a comer Y aquí no tengo a nadie en este generador de energía No tengo moradores Ah, vamos a aumentar de nivel Ah, la bodega Están trabajando Eh, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Dime dónde está No lo veo No, aquí estaba Uff Bueno, tenemos suficiente dinero Así que no nos sea mucha falta Es que no hay nadie Bueno, vamos a llevar a alguno Bueno, sí Vale, aumentamos de nivel a este señor Al enfermero Electricidad Sí Bien Aquí tenemos las misiones Envía un morador al yermo Pero es que, ¿qué es el yermo? Ah, fuera Ahora lo envío Eh... Equipa un morador con un traje Vale Eh, por ejemplo Eh... Aquí y ahora lo metemos Ahora mismo no puedes enviar Ah, bueno Pues Eh... Bueno, no Ah, vale Esto es para equiparlo Para llevarlo Bueno, espera Vamos a quitarle la escopeta Y dársela Tú que no la necesitas ahora mismo Y el traje No, yo creo que no hace falta el traje Bueno, sí va a hacer falta Te has quedado sin traje Y sin escopeta Vale Esto... Esto no sé qué es Vamos a enviarlo Esto no tenemos Vamos a equiparlo Vale Perfecto Vamos a enviar Otra caja Vamos a abrirla A ver, a ver, a ver Agua No me hace falta Chapas Perfecto 500 500 Una pala Traje Blindaje de saqueador Chapo Oh Mil chapas Hemos ganado Vale Sé que puedo hacerlo Ten cuidado Expedición al yermo Iniciada Si encuentro una caja De sugar bombs Habrá merecido la pena Vale No vamos a regresarlo Vamos a dejarlo Estamos gastando bastante dinero 50 de comida Ya tengo La arma no la voy a vender Y un traje Ahora no A ver Obten 100 de agua Vale Vamos a aumentar de nivel Vale Casi 2000 euros Los chapas Vamos a romper la piedra Y esta también Vale Ya está Eh Otra enfermería Aquí Vale Perfecto Vamos a Es que no tenemos suficiente gente Para todo Ah bueno Este señor Que no está haciendo nada ¿Dónde está la L Bueno aquí Otro generador de energía Ah bueno 200 Me falta poco Porque agua Porque agua vamos perfectos Me falta mucha energía Y comida Casi que también Pero lo que más urgente Es la energía 93% de las personas Están contentas Así que bueno Aquí tenemos a los Y aquí tenemos a los Y aquí tenemos a los A los dos nuevos moradores Y Están apagados No tienen electricidad Esta mujer está embarazada Y las mascotas Creo que eran Cuando te Cuando salí Cuando había Nuevas Moradores Ah Aumentamos de nivel Ya tenemos Para construir Otra energía La vamos a poner aquí Que así es más grande Aunque A ti te vamos a poner aquí Se le da bien la P A ver Vamos a poner A A este hombre A trabajar aquí Uy espera Vale Ah vale Ya tiene energía ¿Tú qué haces? Tú vente aquí Es que Se le tendría que dar Algo mejor Eh Bueno A ver si Este hombre Era La P Se le da muy bien A ver Que era la P Percepción Depuradora Bueno ya está en una Ah bueno Está en la depuradora Pero bueno Yo creo que vamos a dejarlo En la energía Y bueno Ya vamos teniendo más Eh Tenemos seis tapas Esto no sé qué era Para qué sirve Ah Nuka Cola No tenemos nada Eh Bueno No tenemos que aumentar De nivel Este hombre No está haciendo nada Aquí tenemos Eh Muchos zombies La A A ver Se le da perfecto El restaurante Bueno Un momento Vale Eh Esto Creo que va bien ¿No? Su de no Yo creo que sí Vamos a darle Vamos Toma Es muy importante Hacer Express Porque te da Muchas chapas Si se puede Si esto va bien Como falle este señor Vale, 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 vale Todo va bien El restaurante No De todas maneras Falta un minuto Eh Bueno A ver Esto va mal Y Bueno Esto va bien A ver si no pasa nada Vale, bien Vale, a ver Eh Eh Eh, eh, eh ¿Dónde está? Aquí, aquí 976 chapas Esto viene perfecto Vamos a construir la enfermería Vamos a ponerla aquí Vale, perfecto Vamos a poner a este A trabajar en la enfermería Vale, perfecto Vale, perfecto Esto va bien Perfecto Tenemos que construir más cosas Más 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 Eh Generadores de energía Vamos a construir más Por aquí Vale, a ver si Alguien puede trabajar aquí Por ahora no Vale, vamos a aumentar de nivel Tenemos muchísimo dinero Y Bueno, esta es la enfermería Ah, bueno, no Es esto Tiene una Una inyección Esto va bien Tenemos algo Una inyección o algo ¿Dónde está? A ver No, estas son las armas Vamos a ver las misiones Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Dale like y suscríbete Y adiós